¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que todo está listo para que Shakira deslumbre este martes 12 de septiembre los MTV Video Music Hours que se llevarán a cabo a partir de las 7pm hora colombiana en el Prudential Center de New Jersey, Estados Unidos. La Barranquillera será la gran galardonada de la noche ya que recibirá el premio Michael Jackson Bawars Hours, siendo la primera artista suramericana en obtener esta distinción. Además, junto con Karol G se convirtieron en las primeras latinas nominadas en la categoría Artista del Año. Shakira cuenta con cuatro nominaciones incluyendo Artista del Año, Mejor Colaboración por TQG y Mejor Latino por Partida Doble por TQG y Acróstico. Para poder ver en vivo la premiación deberán conectarse al canal MTV, señal principal o MTV.com, Unimas de Univision en México y Estados Unidos. La última vez que se presentó Shakira fue en los BMIAS en el año 2006 cuando hizo equipo con Jean para interpretar Hill Don't Light, que estaba nominada a Video del Año y llevó a número uno del Hobbsian. Los premios de Shakira en este certamen son su primer Moodman, Hombre en la Luna, en el año 2000 en la categoría Internacional Weaver Choice Latin America Not. Volvió a ganar el mismo premio en el año 2002. En el año 2006 obtuvo el galardón a la mejor coreografía por Hip Don't Light en la que participaba Wake Jean y al año siguiente ganó colaboración más trascendental. Sí, esa era una categoría real y competitiva por Beautiful Year, una colaboración con Beyoncé. También estarán presentes las superestrellas Demi Lovato, Dot Cap, Kilsi Valerín, Olivia Rodrigo, entre otros. De hecho, la artista invitó a sus más fieles seguidores a sintonizarse a las 7 de la noche hora colombiana para que no se pierda ningún detalle de su grandiosa presentación.